Me levanto en la mañana Te veo sobre mi cama Me da vuelta la cabeza No recuerdo todo con certeza Me pregunto qué ha pasado Si anoche dormiste a mi lado Ya no sé ni qué pensar Yo no sé qué va a pasar contigo Sé que tú estarás ya más que satisfecha Tu noche de ayer fue una sorpresa Lograste atrapar por fin tu empresa Y yo te digo Eso fue una locura No eres más que una aventura Yo por ti jamás podré sentir amor Ha salido todo el tiempo Que se queden los tres puertos Por el resto de tu falsa vida Tu cinismo como nunca Te sonríes en mi cara Abre pronto una ventana Necesito urgente una cerveza No me mires a los ojos Ni preguntes tantas tonterías Tu novela has terminado Mira qué final te has terminado Sé que tú estarás ya más que satisfecha Tu noche de ayer fue una sorpresa Lograste atrapar por fin tu empresa Y yo te digo Eso fue una locura No eres más que una aventura Yo por ti jamás podré sentir amor Lo has sabido todo el tiempo Que se queden los recuerdos Por el resto de tu falsa vida Eso fue una locura Eso fue una locura Yo por ti jamás podré sentir amor No eres más que una aventura No eres más que una aventura No eres más que una aventura Yo por ti jamás podré sentir amor Lo has sabido todo el tiempo Que se queden tus recuerdos Que se queden tus recuerdos Nada más Eso fue una locura No eres más que una aventura Yo por ti jamás podré sentir amor Una aventura nada más Una aventura nada más Una aventura nada más Fuiste tú para mí Pero tú ya no me tendrás Pero tú ya no me tendrás Otra noche como esa tú jamás conseguirás Una aventura Una aventura Una aventura fuiste tú Pero mira qué locura Pero mira qué locura yo jamás Por mi amor voy a sentir Que se quede en tu recuerdo Que se quede en tus recuerdos Los amas, amor, por ti voy a sentir Una aventura Una aventura Una aventura fuiste tú